¡Ja ja ja! ¡Dale, dale chico! ¡Cállate, cállate pendejo! ¡Cállate estúpido! ¡Puele la pared! ¡Voltealo, voltealo! ¡Quítate estúpido! ¡Quítate pendejo! ¡Una, dos, tres! ¡Que viva México! ¡Ándale! ¡Ándale! Escuchen rebeldes. Escuchen cómo cantan los papás. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bienvenido a México. Mis hermanos y yo están solo discutiendo el futuro de nuestro país. Bien, déjame ir a este hombre. ¿Y quién eres, gringo? No soy nadie. Pero siquiera que quieras esta ciudad para que te descanse a los niños, les recomiendo que le descanse a ir. ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? ¡Oh, tú debes escuchar a él, amigo! ¡Mira eso! ¿Quieres que se arriesgó? ¡El americano es un maldito! Si yo fuera tú, yo... yo sacaría ese tránsito. ¡Ya! ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Dejen mi hombre! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Santa María! ¿Tú quieres acceder esto ahora, amigo? ¿O quieres que te sique en el frente ahora mismo por esa pobre chica? Ok, pero... ¡Tú luchamos como hombres! ¡No como peras... ¡You! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Traigan hachas, echen la puerta abajo. Hay más que llegar a la caja. Preparados, defienden la puerta, no dejen a nadie entrar. ¡Vamos ver cómo es así! ¡Pull tus armas y vuelve a tu familia! ¡Oh! ¡No te vayas a los muertos! ¡Mi nombre es John Foster... ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Date prisa, cabrón! ¡A los huesos, compadre! ¡No podemos dejar que los salga! ¡No tiene que ser así, Phil! ¡A los huesos! ¡No! ¡No hayan смысas! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Ah! ¡No! ¡Vamos! No! ¡A la otra vez! ¡Faz! ¡Suscríbete al canal! 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 Just let me live. I will leave the country, I promise. You always was weak-minded. You're the one who let Dutch drive you insane! Alright, John. Aguente is dead. México is mine. My people are free, and it is all thanks to you, John. And to the people who laid down their lives. People like Louisa. Oh, yes. She was very brave, and she will be missed. Who was she again? Your peasant girl wife-to-be? Oh, yes, of course. She will have a day named after her. Laura's day! Louisa. What? Oh, yes. I know Laura as well. Magnificent girl. Like riding a pompous pool it was, amigo. You never saw anything like it. Anyway, enough about sport. Let's get back to politics. I trust you will join us in riding on the capitol. I'd love to, but with Williamson dead, my jailers need me back in Blackwater. Hey, what do they do? Get up! Well, I must say I'll miss you, John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. Mmm. Well, ciao safely, amigo. Sí, sí, sí. Vamos. Vamos.